Mi nombre es Hermes García, alcalde del municipio de Convención. Nosotros somos un municipio con más del 50% de nuestra población dispersa en el sector rural. Pero eso hace de que hoy en día, nuestras instituciones educativas dispuestas en ese sector rural, que son el 70% de la estructura educativa, no cuente con conectividad. Por eso la importancia de que el Congreso de la República apruebe en las comisiones sextas, de Senado y Cámara, esta iniciativa del Ministerio de las TID para beneficio de una región tan importante para Colombia como es la región del Catatumbo y el municipio de Convención está entre ellos. Gracias por ver el video.